El 29 de julio la Iglesia Católica recuerda a una santa mujer perteneciente a una familia que era muy cercana a Jesucristo en esta tierra. Una familia que vivía en la población de Betania. Recordamos a su hermana llamada María, esta a la que celebramos hoy se llamaba Marta y el hermano de ambas se llamaba Lázaro. Y estos tres hermanos eran amigos de Jesucristo y el Señor Jesús junto con sus apóstoles se hospedó en más de una ocasión en la casa de Marta, María y Lázaro. O sea que esta es también aquella Marta a la que Cristo una vez corrigió diciéndole Marta, Marta estás afanada por muchas cosas, solo una es necesaria. Ese es un pasaje donde Cristo se dirige a Marta. Pero hay otro pasaje que es el que nos interesa en este caso y es el que se menciona en el Evangelio de hoy y ese es el capítulo 11 de San Juan precisamente cuando se da la resurrección de Lázaro. Yo quiero destacar la frase final que dice Marta. Marta dice Yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Esta frase es asombrosa, esta frase es sorprendente porque resulta que la misma Marta le ha dicho antes a Cristo Si tú hubieras estado aquí, mi hermano no se hubiera muerto. Es decir, que a los ojos de Marta Cristo es aquel que en el momento decisivo en el momento doloroso, en el momento de la agonía no estuvo. Cristo no llegó. No llegó cuando se le esperaba. No llegó cuando se le mandó razón porque le mandaron razón y le dijeron Mira, tu amigo Lázaro, tu amigo está enfermo y no llegó. Es decir, desde una perspectiva humana muy, muy humana podríamos decir que Marta había tenido una decepción una desilusión porque, bueno, ya ves ya ves lo que ha hecho el Mesías o mejor dicho, lo que no ha hecho no apareció, no ayudó no aportó en esta tragedia de la enfermedad la agonía y la muerte de mi hermano. Y lo maravilloso es que a pesar de esa decepción lo maravilloso es que a pesar de esa frustración Marta pronuncia estas palabras Yo creo que tú eres el Mesías Ese que yo hubiera querido que llegara antes Ese que hubiera podido aliviarme en mi dolor que hubiera podido ahorrarme la tragedia en la que estoy Ese del cual humanamente hablando carnalmente hablando estoy decepcionada Ese sigue siendo el Mesías para mí Y yo creo que ahí está el testimonio ahí está diría yo la herencia valiosísima que nos deja Marta esa herencia es muy importante porque muchos de nosotros yo diría la inmensa mayoría de nosotros hemos tenido la experiencia de pedirle a Dios cosas que consideramos completamente razonables completamente necesarias y por supuesto completamente al alcance de Él es decir tú podrías ayudarme en esto que te estoy pidiendo tú podrías tú podrías rescatarme en esto tú podrías ser la respuesta que yo estoy esperando en esto y sin embargo esa respuesta no nos ha llegado yo creo que muchos hemos tenido esa experiencia orar por una intención y luego ver que lo que habíamos pedido tan razonablemente no se cumple incluso un hombre tan virtuoso ya beatificado el Papa Pablo VI el Beato Pablo VI él cuenta abiertamente el dolor que sintió porque su amigo personal llamado Aldo Moro que había sido secuestrado por las brigadas rojas allá en Italia pues no fue liberado y de hecho fue asesinado y por supuesto el Papa había orado había orado con lo mejor de su corazón por la liberación de Aldo Moro y no sucedió ese tipo de decepción ese tipo de dolor es el que también aparece en la vida de Marta es decir Dios yo sé que esto suena a blasfemia pero estoy hablando según el modo usual el modo humano Dios me falló es decir esto no era lo que yo quería lo hermoso es sobreponerse lo hermoso es no quedarse ahí lo hermoso es entender que aunque yo no entienda oye esa frase lo hermoso es entender que aunque yo no entienda Dios sigue siendo Dios Él sigue siendo el Mesías y en Él sigue estando mi esperanza que Marta de Betania así nos lo conceda Amén